Porque los priistas, bueno, y los panistas también le apuestan a la desmemoria. Entonces es un video de la diputada plurinominal del PRI, Paloma Sánchez, aquella que se volvió famosa por decir, por eso soy pluri y a gustito. Vamos a ver el video, Jorge, y ahorita nos lo comentas sobre esta situación de los priistas. Es un evento histórico en donde el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática anuncian de manera oficial la coalición para la elección federal dos mil veintiuno va por México y abanderan las causas sociales, la defensa del empleo, el apoyo a pequeñas y medianas empresas, la reactivación del campo y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Estas, entre otras, son las bases para construir un mejor futuro para cada mexicano y mexicana, con crecimiento y orden. Bueno, yo no escuché el audio, no sé si tú, Jorge, lo escuchaste, y si lo escuchaste, bueno, pues ahí está esta diputada plurinominal del PRI que primero presumió que ella era pluri y a gustito cuando le reclamaron que votó en contra de la reforma eléctrica nacionalista y le dijeron que si no le preocupaba, pues que iba a buscar una reelección y no iban a votar por ella y entonces suelta su famosa frase, es de Jalisco ella, suelta su famosa frase de yo soy pluri y a gustito. ¿Cómo la ves, Jorge, a esos PRIistas? Es complicado para los PRIistas realizar una campaña, una campaña pues con todo el prestigio que tienen, en realidad es complicado para toda la alianza que han establecido, porque es una alianza pues monstruosa, es una alianza Frankenstein, por un lado está el PRI, por otro lado está el PAN, por otro lado está el PRD, el PRD que se suponía que era, se fundó como un partido de izquierda, como un partido que abonaba para la democracia, y bueno, pues terminó siendo lo que ahora es el PRD, con el PRI que pues cayó, ¿no? Como un partido que venía de la Revolución Mexicana, después se convirtió en partido neoliberal, y ahora ya aliados con el PAN, que es un partido conservador de derecha, casi rozando la extrema derecha en sus principios, y que pues ahora también neoliberales. Entonces, pues para estos partidos es complicado ofrecer una, un plan de trabajo, un proyecto de nación coherente, convincente, y simplemente pues no pueden hacerlo, ¿no? Por eso que salgan ahora a establecer que van a realizar varias acciones, enfocadas en el bienestar de la población, pues es muy recible. Y bueno, pues eso es lo que ha sucedido, creo que tengo aquí un problema con mis perros que se están medio matando, pero bueno, el punto a mí me parece que es esta cuestión, que no pueden tener un proyecto, porque al final ellos son una mezcla de intereses que lo único que quieren es regresar al poder para seguir saqueando, ¿no? Y eso es como que lo que se evidencia en este tipo de posturas, y es como muy hipócrita, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando la, y eso le sucede como constantemente, cuando las candidatas de la oposición PAN y PRD mencionan que hay que terminar con la violencia, pues ¿cómo que hay que terminar con la violencia? Si fue el PAN, ¿no? Si fue Felipe Calderón quien desató una guerra terrible y que ahora vivimos aún las consecuencias y que se está parando, pero que fue terrible en estos años, ¿no? O cuando mencionan que ellos quieren abonar a políticas públicas cuando durante muchísimos años utilizaron la pobreza, ¿no? Para ganar elecciones y para la compra de votos, en fin. Es como complicado para estos partidos tan desprestigiados tener un, y además tan desprestigiados, pero unidos en este Frankenstein, tener un proyecto político, tener un proyecto de nación coherente, y pues por eso no lo pueden realizar, y por eso me parece que están, pues en una situación muy endeble. Ahora, y uniendo con lo que mencionaba Mola y con lo que mencionabas tú Ángel, la oposición electoral, PRI, PAN, PRD, está tan, digamos, tan desestructurada que a veces en estos momentos suele en muchos países, ¿no? Salir una oposición radical de extrema derecha que pueda llenar ese espacio que en realidad PRI, PAN y PRD no han llenado. Y en este caso mexicano no se ha dado, es decir, no prendió, no causó fuerza, o no logró causar o tener la simpatía este movimiento, ¿no?, de extrema derecha que era Frena, con su liderazgo de Gilberto, ¿cómo se apellidaba Gilberto? No recuerdo el apellido. O Verástegui. Pero sí hay que tener cuidado porque, como lo decía también Molay, sí hay cierta derecha y extrema derecha en el país y pues siempre está ahí latente la amenaza. Creo que la fuerza del movimiento de la Cuarta Transformación, el manejo mediático que ha tenido López Obrador a partir de las mañaneras, ha impedido que estas opciones sean, digamos, factibles, pero ahí están y creo que van a seguir y no hay que minusvalorarlas, sino que hay que también luchar contra ellas y se lucha contra ellas, me parece, con buenos gobiernos y con acciones positivas como las que ha tenido este gobierno.